Hola yo soy Damaris, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les tengo este vídeo actualizado por Toffee Jeans donde les voy a enseñar las cosas que pueden encontrar dentro del mercado Abelardo que es su sucursal matriz, donde en sí están todos los pantalones y también la nueva mercancía que les llegó en su boutique que se encuentra afuera ya saben aquí cómo llegar, en el vídeo pasado les mostré, nos metemos aquí al mercado estamos igual, esta entrada está sobre República de Venezuela, no va a haber pierde la estación más cercana es la del Metrobús Teatro del Pueblo y nos vamos a meter de esta manera y vamos a encontrar aquí el local que es el número 147 ahí está marcado en números rojos y como les decía ya desde la parte de afuera de hecho tienen algunos modelos y la marca que buscan mucho, la marca Surprise, obviamente su marca de ellos, Toffee Jeans y otras marcas más todavía tienen desde Mom Jeans, de corte colombiano, de varios precios y aquí les voy a estar dejando los precios tanto por pieza de mayoreo recuerden que estos pantalones son muy económicos y que ellos hacen envíos a toda la República Mexicana ahí en tienda si les aceptan pago con tarjeta, con una pequeña comisión o les conviene mejor por transferencia para que no les cobren esta comisión y como les decía también tienen corte colombiano, por decir este está en 270 de mayoreo pero también tienen otros de corte colombiano, o sea ya les llegaron unos más económicos a diferencia del video pasado de hecho uno de los económicos, vean, es este y está en 210 no porque sea económico la tela va a ser de mala calidad ni nada o sea también tiene sus costuras, también la mezclilla es gruesa ahí ustedes pueden checar, pero ahorita de todas maneras les voy a enseñar más modelos también económicos y también está este así azulito que es un azul muy diferente creo que igual se ve muy padre, así skinny sin ninguna rasgadura, o sea no está roto o este de acá también me gustó mucho porque es oscuro y ambos como pueden ver incluye ahí como su llaverito, ¿no? los skinny, recuerden que todos los skinny aquí tienen un mismo precio no importando la marca igual ahí les dejé el precio 190 por pieza 180 de mayoreo o 175 la docena y recuerden que la docena es mixta entonces esto significa que va a venir surtida tanto de modelos y de tallas de todas maneras igual ahí les aparece el whatsapp por si ustedes no son de aquí de la Ciudad de México puedan hacer sus pedidos y de skinny igual tienen bastante variedad desde rasgados, lisos, de color negro, azul, oscuro, clarito y todavía tienen mom jeans ahí igual les dejé el precio en su mayoría los mom jeans que ahorita vi ahí con ellos estaban o tienen esas rasgaduras no vi en esta ocasión lisos pero también tienen variedad en cuanto a modelos y marcas estos entubados que les enfoqué pues son del mismo precio de hace rato que ya les enseñé en 190 por pieza 180 y va bajando estos de acá son colombianos estos son más económicos fíjense les llegaron estos de esta marca los van a reconocer porque esta es la marca y me comentan que están en 210 pesos y entonces estos son los económicos vean nada más y de todas maneras recuerden seguirlos en su instagram porque ahí van a poder ver mejor el modelaje de todas estas prendas y también de lo que tienen en la parte de afuera en su boutique entonces este también del mismo precio 210 menudeo pero recuerden que si vienen de parte del canal pues hay promoción recuerden mencionarlo para que les apliquen esta promoción y pues los colombianos pues se caracterizan más por tener estas costuras el realce no tienen bolsas lo podemos encontrar así y este por decir es más clarito miren aquí en la parte de enfrente o sea que bonito se ven los botones así en color dorado y este tiene algunas rasgaduras pero nada más están así o sea como tal no se ve tan roto pero igual todos estos son entubados son así pegaditos skinny y este es el colombiano económico entonces pueden preguntar aquí porque recuerden que hay también de otros precios y ahora les voy a enseñar este que es más oscuro este se ve más o menos así igual o sea muy característico chéquense los botones creo que resaltan mucho y este a diferencia del otro pues no tiene ninguna rasgadura ni nada este es oscurito y hacia la parte de atrás las costuras como pueden ver pues a diferencia de estas que son de color como amarillito cafecito pues aquí son más discretas ¿no? en cuanto al color aquí está otro modelo de colombiano estos son los de 280 y o sea este ya es otro modelo un poquito a lo mejor más caro pero están muy bien hechos y la mezclilla se siente gruesa chéquense igual los vamos a ir este ahora sí que extendiendo cada uno para que los puedan apreciar mejor miren este que bonito se ve este luce así tiene estos tres botones estas costuras aquí van a poder reconocer la marca dependiendo la marca es el costo ¿no? es lo que nos platican y aquí está este está un poquito deslavado bueno tiene este de detalle y este también es así entubado y no tiene ninguna rasgadura ni nada entonces esta también es otra opción de pantalón de modelo colombiano y hacia la parte de atrás luce más o menos así este viene de la talla de la 5 a la 13 y como pueden ver aquí nos dicen que son hechos en México o sea aquí podemos encontrar pantalones tanto nacionales y de importación ahora les voy a enseñar este este ya es un modelo más clarito pero también es así el mismo costo vean igual aquí en la parte de enfrente trae estos botones las costuras y en la parte de atrás vean las costuras se ven así algo muy interesante aquí ya me acaban de explicar esto que tiene acá se llama faja seccionada o sea es para moldar mejor el cuerpo o sea todas estas costuras así lo van a poder este así le pueden llamar y esto de aquí o sea estos detalles se llaman whiskas es lo que me están este aquí enseñando y esto así como deslavado que se ve así como blanquecino que se le llama potasio o sea ustedes pueden creerlo o sea todo tiene aquí su nombre no está nada mal aquí aprender y en la parte de atrás igual podemos verlo se ve de esta manera recuerden que estos pues no tienen bolsas pero sí sus costuras características ahora les voy a enseñar este de aquí este realmente me encanta el color este que es un color entre grisecito blanquecino o sea está muy padre este me gustó un buen este a diferencia de los otros o sea también es colombiano pero no tiene esta fajilla que nos comentaba vean nada más tiene un botón y se ve así por la parte de enfrente y tiene estas rasgaduras igual a lo mejor no está tan roto como otros si no te gusta tanto pues enseñar la pierna o no vendes tanto a tus clientes chequense este este está súper súper padre la parte de atrás luce así también aquí podemos ver las costuras no podía faltar este en color negro y este luce así este también tiene algunas rasgaduras como pueden ver y como nos dicen o sea estos dos son cortes colombianos pero o sea estos si tienen bolsa pero aún así tienen sus costuras de realce como ya lo pudieron haber notado y hacia la parte de atrás igual este podemos ver que es un modelo parecido al otro nada más que este pues es en color negro cambia un poco la tela pero también tiene bolsa y sus respectivas costuras también de esta marca ya Jaira este este es de esa marca es en el está en el mismo costo perdón pero es corte básico este no es colombiano tiene rasgaduras lo que nos dice aquí ¿no? que esto se le llama que tiene más potasio o sea eso como deslavado color blanquecino y en la parte de atrás podemos ver que tiene las bolsas de esta manera igual las costuras creo que hace que resalte mucho el pantalón y otro este si es colombiano como pueden ver si es en el mismo color que este que les enseñé con bolsas este luce más o menos así igual tiene sus tres botones dorados aquí podemos ver igual las costuras este no tiene ninguna rasgadura pero vean en la parte de hasta abajo tiene este detalle y en la parte de atrás igual este podemos ver aquí con sus costuras este no tiene bolsas y ya nos sacaron más modelos por acá por si a ustedes les gustan este skinny así sencillos o sea que no sean colombianos que no tengan tantas aplicaciones ni nada de eso pero ya vamos a poder encontrar diferentes marcas algo que me comentan ya van a estar este introduciendo esta marca que como pueden ver dice que es aquí está diseñada en Los Ángeles pero aún así va a estar al precio de Toffee y de la marca que la piden muchísimo y también a la altura de esta marca y pues vamos a empezar yo creo vamos a empezar con este de Toffee que recuerden que esta es su marca aquí obviamente de ellos y miren este luce más o menos así es oscuro este es skinny no tiene rasgaduras ni nada y realmente el precio es súper súper accesible o sea estos pantalones no le piden nada a los de centro comercial que ni en las rebajas los encontramos tan económicos y este es talla 7 pero recuerden que tienen muy buen stretch ya ellos les dirán si vienen reducidos o no esto si mal no recuerdo viene de la talla 3 a la 15 en su mayoría estos pantalones ahora vamos a pasar a este esta es la marca ASJB espero estarla diciendo bien este es clarito tiene algunas rasgaduras y hacia la parte de abajo pues también este me gustó mucho yo tengo unos si vieron el video de compras donde les enseñé como se me veían y me gustaron o sea ya los he lavado y no se me han hecho feos porque me han preguntado que si se deslaban y todo eso y no recuerden que de todas maneras para que nuestros pantalones nos duren más se recomienda que los lavemos este obviamente volteándolos ¿no? al revés y vean también de esta marca en color negro podemos encontrar este y este es así sencillo ¿no? no tiene ninguna rasgadura ni nada si a la parte de atrás se ve así este no tiene bolsas este de la marca Surprises o sea esta marca me gustó mucho me ha salido igual muy bueno el pantalón que tengo de esta marca y justamente es así de este mismo tono nada más que el que yo tengo tiene varios botones al frente y vean está súper padre este se ve más o menos así y este igual muy moderno ¿no? fíjense este es así o sea les digo aquí podemos encontrar si no te gustan tanto que las perlas o que las costuras pues también encontramos estos jeans más económicos ideales para negocio si vienen de parte del canal obviamente les harán su respectivo descuento chéquense al que les digo que yo tengo más o menos es así como este que tiene varios botones este se ve más o menos así igual es de esta marca y este también tiene algunas rasgaduras aquí hacia la parte de la rodilla y en la parte de abajo se ve más o menos así por la parte de atrás es así sencillo ahora vamos a pasar con los que son de su marca nueva que están introduciendo aquí este luce así este no tiene ninguna rasgadura ni nada muy clásico por la parte de atrás se ve más o menos así este de acá que es igual de esa marca fue el que más me gustó igual se los grabé ya exhibido se me hizo como muy diferente porque tiene las rasgaduras grandes hacia la parte de abajo pero o sea está como muy sexy el asunto ¿o no? porque tiene una rasgadura aquí por la pompi y también por la parte de atrás estas rasgaduras o sea es un modelo muy diferente ¿no? y recuerden preguntar también por los modelos que tienen aquí para los niños este si ustedes lo pueden ver o sea la mezclilla se siente de muy buena calidad y las costuras están este o sea resaltan está bien hecho miren 140 mayoreo también otro modelo que podemos encontrar aquí vean es este que trae aquí el cinturoncito este es en color blanco tiene algunas rasgaduras y también para las pequeñas del hogar pues aquí vamos a poder encontrar recuerden preguntar también por los modelos que tienen para las niñas próximamente les va a llegar creo que también mom jeans para niña ¿por qué no? porque están ya saben muy de moda y aquí podemos ver pues la talla ahora sí vamos a pasar a su boutique y está igual aquí súper cerca a unos cuantos metros de su local nada más nos atravesamos la avenida que es les digo república de Venezuela y ahí ustedes van a reconocer fácilmente porque estamos justamente enfrente de todas estas fachadas o referencias que les dejo hacia allá es calle del Carmen es el número 73 y ya podemos ver las prendas exhibidas aquí también podemos encontrar distintos pantalones de mezclilla o sea son los mismos precios pero aquí en su boutique podemos encontrar otro tipo de pantalones y también sobre todo vestidos chamarras y mucha más ropa estamos ahora aquí en su boutique donde no únicamente vamos a poder encontrar mezclilla o sea también hay vestidos suéteres estos corsets que están muy de moda vamos a empezar con este pants de aquí de la entrada este es en color como verde olivo que está muy de moda pero vean tiene pedrería se ve más o menos así y la sudadera tiene cierre y también el detalle de la pedrería o sea recuerden que aquí la ropa que ellos tienen es más así como de boutique y también aquí si vienen de parte del canal pues les harán su respectivo descuento este conjunto está en 380 ahora siguen teniendo el vestido que les enseñé la vez pasada igual muy económico para fiesta creo que vale la pena se ve muy bonito y tiene aquí estas aplicaciones ¿no? de lentejuela la malla y esa transparencia algo nuevo que igual les llegó y yo creo si lo siguen en su instagram lo pudieron haber visto son estos corsets que estos lo que me comentaban están hechos a mano porque encontramos unos que las piedritas o estas aplicaciones nada más vienen pegadas pero no esto viene totalmente cosido y algo que me gustó es que tiene aquí como por dentro su silicón para que tenga una mejor adherencia y obviamente su ajustador o sea estos están súper padres con un saco encima creo que se va a ver súper bien estos están en 480 cada uno está ese o también este modelo que es negro con dorado también les llegaron blusas igual con distintas aplicaciones vean este de acá tiene estas aberturas y aquí en la manga tiene eso lo que se va a hacer yной Y ustedes vieron, tienen también suéteres gruesos Esos están de entre 2.80 a 2.60 O este estilo también, estos son más delgaditos Pero vean, tienen un montón de brillo O sea, unos tienen brillo y otros nada más así como si fuera hilo metálico Pero aún así brillan muy padre Y hay en bastantes colores También tienen estos vestidos de lentejuela Como con pedrería, Shakira Hay cortos y largos Los cortos están en 400 pesos Y los largos en 450 O sea, nada más suben 50 pesos Creo que están muy bonitos, ¿no? Para cualquier fiesta, cualquier graduación ¿Por qué no? O sea, para año nuevo Ya se acerca la Navidad Y creo que este tipo de mercancía se vende mucho Estos de acá, estos corsets Si mal no recuerdo, están en el mismo precio que ya les enseñé Que estaban los otros en 4.80 Porque, como les vuelvo a comentar Estos son hechos a mano No viene nada más pegado en sí El cristal o la lentejuela Todo viene cosido Para que nos pueda durar un poquito más ¡Gracias! 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 Es un nuevo modelo que les llegó Que es en color negro de mini piel Y está realmente accesible Perdón En 260 pesos O de la marca Toffee Igual podemos encontrar varios diseños Este en color blanco Lo tiene así Y estos mayones de aquí son nuevos Están en 230 Pero sí son gruesos No son delgados Y por la parte de atrás Se los grabé Tienen ese modelo Y también otro Que van a ver más adelante Miren Oh, esa maya también la tienen En este modelo Aquí cambia nada más Que la pedrería La tiene aquí a un costado Pero la tela O sea, sí es gruesa Ahí ustedes pueden checarlo Porque luego hay una tela Que se transparenta Y este no se transparenta Y ahora sí me despido Espero que les haya gustado el video Les haya servido Recuerden que en la caja de información Estarán las redes sociales De Toffee Jeans Y pues ya es cuestión De que ustedes se pongan En contacto con ellos Y pues en su Instagram Van a estar viendo constantemente Todo lo nuevo Que les va llegando En cuanto a mezclilla Y también En cuanto a las chamarras A las blusas Y todo eso Muchas gracias Por haber estado acá Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!